Entonces ya tenemos fecha para el próximo evento de Aurori y también nuevo parche y actualizaciones que vendrán en futuras actualizaciones del juego Vamos a desglosar el vídeo en dos partes, primero hablemos del evento y luego al final vamos a hablar del update que tenemos ahora Y las posibles updates que vendrán después con las novedades del juego Hay que pasar lo visto, aquí les hablaremos del 5 y bien, primero que nada el evento El evento ya tenemos fecha, es del 18 al 25 de marzo, va a ser un evento semanal, o sea va a durar una semana Y van a haber unos 20.000 Auris como premio distribuidos en este evento ¿Cómo lo van a distribuir? Pues básicamente lo van a distribuir en función del número de puntos que tengan al eliminar Wild Forest O sea Wild NFTs digo Los Wild NFTs son los NFTs salvajes que encontramos en el mapa a la hora de luchar Cuantos más derrotemos en este evento pues más puntos ganaremos Y cuanto más puntos tengamos pues escalaremos más en el leaderboard y pues conseguiremos más premios en este evento Mi consejo es que si van a jugar y van a buscar premios de estos jueguen TryHard Porque aquí la gente que juega este videojuego es muy TryHard, ¿saben? Bueno, o sea, el evento de TrackCover ya lo demostró, o sea, había que jugar bastante para clasificar a los puestos mínimos Y ya los puestos altos, bueno, ya era una locura, ¿saben? Así que si quieren aprovecharlo pueden hacerlo, esto es totalmente free to play Y lo pueden jugar desde la plataforma Epic Games Así que ya saben, el link lo tienen en la descripción Y bueno, ya está, se descargan el juego y empezarán a jugar Y si quieren aprender a jugar pues aquí tienen una guía sobre cómo empezar a jugar y etcétera, etcétera Por si no saben nada de eso Pero nada chicos, son más de 20.000 dólares en premio Que pues se podrán conseguir de forma free to play Ok, bien, hablemos del parche que tenemos ahora Y básicamente han agregado varias cosas interesantes Más que todo apartados visuales y cosas que hacían falta Aquí pues bueno, han pues nerfeado muchos pokémones La verdad no creo que haya que leerlos todos Porque si están comenzando otra vez a jugar pues no creo que hagan mucha importancia Aunque básicamente nerfean lo que está roto Buffan a lo que le falta poder y así más o menos sería Esto, bueno, si quieren leerlo lo tienen aquí en la página Se lo voy a dejar también en la descripción Pero lo importante sería ver esto Que es básicamente el apartado visual que la verdad me gustó mucho Cómo se ve, o sea, vamos a verlo Y bien, básicamente las mejoras que encuentro con esta actualización Pues primero está decorado el mapa El mapa está decorado con otro color Y bien, pues aquí esto básicamente es para celebrar el evento de San Patricio Lo cual no sé ustedes pero esto creo que se celebra nada más en Irlanda Porque aquí en Latinoamérica aquí lo que vendría evento de celebración Sería como Semana Santa diría yo O como le dicen por ahí En fin, básicamente celebran esto Ponen cosas y banderas referente al evento ese Otro apartado muy importante es que ya tenemos interfaz con el tema de las energías Aquí si pueden observar esta pestaña que se ven aquí Como estos cinco punticos Básicamente representa la energía de los pokémones NFT Ya saben que en el PvP cada pokémon tiene energía Y al gastarla pues ganamos la otra moneda, el Oka Y pues básicamente aquí ya podemos ver cuántas energías nos quedan con cada NFT Lo cual es bastante útil para si nosotros jugamos con NFTs en el PvP Básicamente, recuerden que en el PvP se puede jugar tanto free to play como con NFT Así que de ambas maneras se puede ganar Aunque si con NFT se gana un poco más La cifra exacta pues suele variar Dependiendo de cuántas personas jueguen y demás en el juego Pero así es, reparten como unos 5k en Auri semanal Así que bueno, ya entendieron Otro apartado importante que mejoraron, bueno, sería aquí en el combate Que básicamente se muestra aquí que pues se ve un par de efectos Esto por ejemplo es nuevo, ahora el ataque se ve así, o sea los golpes Y bueno, aquí se muestra el Raccoil que lo ha nerfado Que al parecer era el pokémon que estaba más roto cuando lo sacaron Así que bueno, está bien, está bueno Y bien, así más o menos sería la actualización que tenemos en este parche básicamente O sea, más que todo se aprecia en el apartado visual y que se vean las energías y etcétera, etcétera Y recuerden, lo del evento es, o sea, jugando PvE, no PvP, ¿me entienden? O sea, esto que ven aquí del 18 al 25 que va a durar una semana es del PvE Jugar contra pokémones salvajes, no contra otras personas en el PvP ¿Qué no hubiese entendido? Bueno, muy bien, ahora hablemos de las futuras actualizaciones que vendrán en el juego Lo cual, bueno, se ve bastante interesante en el tema apartado visual del juego Esto es como un boceto, algo así, como una prueba de la versión que van a tener después en el juego Lo cual, bueno, mejoran aquí los apartados que pues se ven así los ataques El marco también se ve diferente, aquí las habilidades Está mucho más minimalista y también no solo eso, sino que agregan otras cosas como uso O sea, consumibles y otras cosas más Esto planean que llegues en el Q2, o sea, a partir de este, o sea, en el segundo trimestre del 2024 Y bueno, pues planean aquí lanzar consumibles Así que mantén a tus NFT saludables durante la carrera Confiando en una variedad de pociones y elementos Vale, agregan aquí consumibles, brújula de buscadora Lleva contigo solo un puñado de NFT y consumibles Mientras atravesas los portales guiados por esa brújula Lleva al otro lado Vale, o sea, aquí dice que te puedes cargar O sea, que puedes agarrar tantos pokémones para ir al PvE O sea, que no te los puedes llevar todos ahora Sino que tienes que elegir cuáles te vas a llevar También, bueno, aquí una de las cosas más importantes La tabla de clasificaciones que es lo más importante que tenía el Tactics Que eliminaron y pues ahora Les falta eso, les falta agregar eso en el PvP del Seekers Para que realmente valga la pena jugar mucho Para escalar en el ranking y ganar más premios básicamente Bueno, aquí agregan cosas como modulaciones O sea, algo que sea como más rápido acceder desde el juego Porque aquí, ponen de ejemplo, es la incubadora Porque la incubadora se usa desde la página Desde aquí, o sea, uno va aquí a la página Y va incubadora y pues puede, pues, incubar NFTs, ¿sabes? O sea, incubar pokémones tanto NFTs como no NFTs Entonces esto creo que lo quieren ponerlo más versátil Y que se puede hacer desde el mismo juego sin tener que salir Pero bueno, esto es más o menos algo que puede llegar en este primer trimestre Digo que puede porque pueden cambiar una que otra cosa Y variar una cosa que otra Pero así sería más o menos Hace unos días el equipo de Aurori también hizo un ama Un medio ama en el Discord, en su Discord básicamente Y pues aquí lo retransmitieron en X o en Twitter Y bien, hay un par de cosas interesantes que mostraron por acá Está muy chiquito pero está bueno verlo igual De lo más resaltante que vi fueron, bueno, esto Aquí otro pokémon nuevo Este está interesante No sé si sea otro nuevo mapa de hielo, puede ser Esto no sé que sean, tal vez sea un nuevo NPC en el juego Aquí me imagino que este es el huevo de donde va a salir el otro pokémon El que acabamos de ver Y aquí, bueno, los huevos nuevos que van a colocar Frost Sheds, Aurora Edge, Clover, Leaf Bueno, varios huevos NFT, van a agregar No sé cómo llegará esto No sé si saldrán primero las versiones free to play y luego las NFT Ni idea cómo saldrán Pero bueno, aquí tendremos nuevos pokémon ¿Cuándo? Ni idea Pero bueno, total es que empiezan a agregar más cosas Pero hay que esperar, hay que esperar Aquí, bueno, el nerfeo a este personaje y el parche Aquí un boceto, no sé qué será No tengo idea que este otro pokémon Parece que van a upgradear el inventario O sea, como lo teníamos ahorita y como lo vimos O sea, van a upgradearlo y van a cambiarlo para que se vea diferente Se ve guay, está guapo Todo esto que les estoy mostrando todavía no ha llegado O sea, son cosas que van a llegar después Probablemente, pero bueno, al menos un adelanto de las cosas Aquí lo que les mostré antes de esa imagen O sea, un pequeño vistazo a cómo se vería la interfaz de PvP Y cosas así Se ve bien, se ve bien Ok, aquí se muestra la poción O sea, que le dio aquí en poción Y bueno, va a haber pociones de curación Me imagino, super poción, max poción De menos esas tres están Dice que restaura 15 de vida Interesante Esta 60 la usó La usó y le consume un tiempo Interesante Y luego, bueno, están las otras opciones para pasar o cambiar Bueno, y eso sería más o menos lo Creo que lo más resaltante que vi en este ama básicamente Y nada chicos, nada Bien, aquí también hay otra cosa Que se ve que las IRL O sea, que básicamente asociaciones con otros proyectos No sé, aquí está el personaje de la Aurora Está guay, está interesante Y bueno, cosas de cosas Ah, por cierto, si recuerdan el video pasado Que les mostré esto Básicamente aquí mencionaba Que los coleccionables van a tener un papel más importante En Secret of the Cam No sé qué sea o a qué se refiera Pero bueno, igual De por sí me compré una de estas cosas O sea, aquí básicamente Mix Y sería esta, la Kitty Cave Me compré una Kitty Cave Porque es curioso este objeto Que únicamente esté aquí En esa parte de Mix Es el único Y puede ser importante La utilidad que pueda tener en un futuro Y actualmente, bueno Vale unos 20 dólares, 18 euros Yo la compré a 14 O sea, puse una oferta y me la compraron O sea, me la aceptaron La compré un poco más barato Porque estaba en su precio Más o menos en 15 por ahí Y la compré más barato Lo cual, bueno Ya saben que esto no es un consejo de inversión Pero puede ser importante O puede tener utilidad Porque todavía no se sabe Qué se va a hacer con esta llave Solo se menciona por aquí Que los coleccionables O sea, de jugar un papel central En la experiencia de Secret of the Cam Lo más seguro es que haya algo Un lugar en el que se pueda utilizar esta llave Y acceder a ese lugar Lo más seguro Pero bueno, no sé Ya está subiendo un poquito de precio No es por alarmar Ni que corran a comprar Ni nada de eso Pero bueno, no sé Les quería dar el dato Porque puede ser un buen ítem Si quieren, pues, no sé Especular con esto Porque la verdad Nunca se sabe Si esto va a ser bueno O va a tener utilidad o no O si servirá para algo, ¿no? Pero bueno Está bien tenerlo Por si acaso Para el que pueda permitírselo Así, ¿no? Bueno, no hay problema Voy en Free to Play Aprovechan el evento Y ya estaría Oh, perdón Elvídenlo La compré fue a 11auri No a 14 O sea, estaba a 15 Que estaba costando Puse una oferta O sea, aquí le di en oferta Y pues la persona Me aceptó la oferta Y me la compró O sea, me la vendió a 11auri Y aquí la compré Aquí la tengo en el inventario Aquí, la quítique Veamos si sirve De lo cual Bueno, ya de por sí Ya voy ganando Porque está subiendo el precio De esa cosa Así que bueno Muy bien Muy bien Y nada chicos Yo soy Geralt de 5 Y espero que el video Les haya sido de utilidad Y nada Aprovechan el evento Si van a jugar Free to Play Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Bye